Andalucía Flamenca Dicen que no te quiero Que la barra se odia En un marquillo velero En un marquillo velero Hay maraventos eternos Y en la barra se odia De noche canta en la zona Lo mismo que una buena vida Lo mismo que una buena vida Hay a vivir en la barra se odia A la cola, a la cola Una de la barra se odia Nunca es la barra se odia Yo ando en la barra se odia La cola, a la cola No te lo tengo a mañana Esperanza es mi llana De noche canta en la barra se odia La cola, a la cola, a la cola No te lo tengo a mañana 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 Y en la barra se odia De noche canta en la zona No te lo tengo a mañana Lo mismo que una buena vida Lo mismo que una buena vida Lo mismo que una buena vida A mi y a la cola De noche canta en la barra se odia Caracola, caracola Luz de novena mañana Esperanza que te diga Ay, ven acá y no te dores más